¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal Barriga Llena Corazón Contento. Mi nombre es Isabel. Hoy les tengo una nueva receta. Hoy vamos a cocinar un riquísimo espagueti verde. Vamos a ver los ingredientes que necesitamos. Lo que vamos a necesitar va a ser 500 gramos de espagueti. Aquí tengo una mantequilla pero solamente vamos a ocupar la mitad que serían 45 gramos. Vamos a necesitar crema ácida medio litro. Aquí tengo un cuarto de quetzillo, aceite el necesario. Necesitamos cuatro chiles poblanos, un cuarto de cebolla, un diente de ajo grande, un cuarto de cucharadita de pimienta, media cucharadita de consomé de pollo y sal la necesaria. Eso es lo que necesitamos. Lo primero que vamos a hacer es partir los chiles. Le vamos a quitar el rabito primero. Así miren. Y los vamos a partir así como en rodajitas o en cuadritos como ustedes lo quieran partir. Le quitamos las semillitas y los partimos así. Así vamos a partir los cuatro chiles. Aquí tengo ya los chiles que ya partí. Ahora los vamos a poner en esta cacerola que tengo ya con agua caliente. Aquí los vamos a poner a que se cuezan. Aquí los vamos a ir viendo alrededor de unos 20 minutos hasta que se pongan blanditos. Aquí en esta otra cacerola ya tengo el agua que ya está caliente. Aquí le voy a poner solamente un chorrito de aceite. Aquí vamos a poner la pasta. Aquí vamos a poner la pasta. La voy a dejar alrededor de entre ocho y diez minutos más o menos. Es lo que dice el paquete. Ya tengo aquí una cacerola que se está calentando. Está a fuego bajito. Aquí le voy a poner ya la mitad de la mantequilla, que son 45 gramos. Y le voy a poner un chorrito de aceite. Nada más para que no se queme la mantequilla. Y la dejamos a que se derrita. Aquí en el vaso de la licuadora ya tengo el ajo y la cebolla. Y ya tengo aquí los chiles que ya están cocidos. Los vamos a vaciar aquí al vaso. Los vamos a licuar. Aquí mismo le vamos a poner un poquito del agua donde se cocieron los chiles. Como media taza más o menos. Y le vamos a poner aquí mismo la crema. Ponemos un poco. Y lo licuamos. Aquí ya lo tengo todo licuado. Le puse todo el medio litro de crema aquí. Ahorita ya lo vamos a vaciar a la cacerola. Ya lo vaciamos. Aquí mismo le vamos a poner el consomé de pollo. Un cuartito de cucharada de pimienta. Y es como un cuartito también de cucharadita de sal. Esperamos a que hierva para ponerle el queso. Y lo probamos de sal. Aquí ya está hirviendo. Ya le voy a poner el queso. Lo dejamos otro ratito nada más a que se derrita para ya ponerle el espagueti que ya lo tengo por acá. Ya está cocido. Se derritió el queso. Ahora ya le voy a poner el espagueti. Ya nada más le movemos para que se revuelva bien. Lo dejamos otros 5 minutitos y ya le apagamos. Así es como nos quedó este platillo. Espero que les haya gustado mucho. Que lo puedan preparar. Y por favor, les pido que se suscriban a mi canal. Que compartan el video. Que le den like. Que toquen la campanita. Para que les lleguen las notificaciones de mis videos. Y muchas gracias a todos los que se han suscrito a mi canal. Gracias por su ayuda. Y ahora sí vamos a probar este delicioso espagueti. A ver cómo quedó. Quedó muy rico. Ustedes lo pueden acompañar con una carnita asada, con un pollito empanizado, o pollo frito. O no sé, con muchas cosas se puede acompañar este espagueti. Está delicioso. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.